Muy buenos días, tarde o noche gente, aquí estamos en el gameplay número 10 de Darksiders Vamos a seguir justamente por donde dejamos, recordamos que estamos aquí en busca de la doliente Estamos en su castillo, en su zona, no sé bien cómo decirlo Y teníamos la llave, podemos seguir buscando por todo el mapeado para seguir reventando esta cosita Bueno, ya podemos pasar por aquí, recordamos que en el anterior gameplay ya tenemos el poder del guantelete Ya podemos romper cosas y demás ¿Ya está? ¿Hay nada más aquí? ¿En serio? ¿Por aquí no hay nada? No hay nada, yo que sé, hay un cofre por ahí abajo o lo que sea, yo que sé Puede haber mil cosas, pero no, puede haber, pero no las hay Así es simple Bueno, pues nada, ya queda poquito A ver si podemos ya conseguir la segunda teniente o general o lo que sea de Darksiders Vale, tengo que ir ahí Tengo que llegar hasta ahí Pero ojo, ¿y esto qué hace? Ok, una plataformita En la que nos elevamos ¿Y esto? O esto es para tirarlo Puñetazos de onda de choque Mantén pulsado ahí para utilizar el guantelete símbolo para golpear y mover rápidamente un objeto mientras lo arrestas Ok O sea que esto es para golpearlo igualmente Vale, o sea que esto tendría que bajarlo Ok, tendría que llevarlo de plataforma en plataforma Creo, vamos Tiene toda la pinta, vamos Vamos, me lo acaban de explicar Me lo acaban de explicar Las cosas que te explican son para esto Vamos, está clarísimo Esto ha sido muy poco, ¿eh? Esto ha sido muy poco, ¿eh? Vamos a seguir cogiendo Bueno, esto es que no me hace falta mucho He puesto de mejoras y demás Tiene que haberme lo dejado Pero es bien si hay que coger las cosas Me cuesta mejoras Fijaos ahí la ira como va subiendo poco a poco Me he puesto ahí Que lo tenía un poco abandonado El tema de las mejores Esto todavía lo deja Lo vamos a coger de momento Supongo que podremos acceder de alguna forma al otro lado O deberíamos, por lo menos Amigo, esperate un momento Un segundo, gente Tengo que cogerlo Me están llamando Por culo, de verdad Sí, hola, buenas Dígame Venga, voy a mirarlo Vamos a ver lo mismo A ver Juan Carlos Presupuesto Efectivamente Aquí sí lo tengo El PDF Vale, de acuerdo Pues ya está Saludos Venga, muchas gracias Vale Vale, ahora sí Perdón Joder Ahora sí Vamos al tema Ahí estamos Y yo supongo que este se podrá bajar Pero mientras se baja Lo cogemos Ahí estamos A este paso del soldado Y lo he dicho Se ha podido bajar perfectamente Lo que no sé Es si yo voy a poder pasar por aquí Perfecto En serio A ver Bien Y Ahí lo tenemos Y ahora pasamos por aquí Y lo tenemos aquí Perfecto Tenemos que llevarlo hasta ahí Supongo O para qué leches He enviado esto entonces Vale Esto es para aquí Vamos a hacer un poquito de caña Podemos todavía un poquito más Tiene que pensar que lo voy a haber dado con todo Bien Lo ponemos aquí Y En serio Ahí lo tenemos Era para eso Bien Aquí no hay nada Vamos a romper el bloque Y por aquí tendría que ser Pero de momento no me he seguido aguantando Voy a seguir viendo la zona Que ya sabéis que es lo que me mola Ver pasar la zona Ver decir Ah cojones Si no voy a ningún sitio Supongo no será cogerse ahí Y No No puedo llegar hasta ahí Ahora mismo Así que No Tiene que ser por ahí Seguro Así que vamos por allá Ya Qué fuerte ¿no? Está tan Está bocado Y no cae agua No sé Bueno Vamos a los chiquitines Serio que no puedo coger por el aire Tengo que estar en el suelo Para cogerlo No llego Se ha apagado Está bien, llega La pila me caigo Ya verás Ahí viene Vale Vamos ¿Qué cojones? ¿Está por haber quitado el lente o qué? No Pero ahí sí está Pado al lente Parece que llevo el tramunal colectivo Insiste y vencirás Supongo ¿Qué es eso? Está explotado Joder Como en la leche Pulletera Fuera todo Arriba Bueno Hay que estar Muerte ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cabrona Que te tengo ganas Te tengo muchas ganas Adiós Adiós ¿En serio no puedo coger? Ahora No me puedo coger Pero te reviento Uff Madre mía A ver Ya me estoy haciendo La picho el lío Vale Por aquí sí he pasado Supongo Tendré que llegar ahí Tendré que hacer un cofrecete Y Reventamos Vale Cofremor Reventa Oh Hay un cofre ¿Me he fijado yo en ese? No me he fijado yo en ese Este es para mí A ver Mapa Revela el mapa Completo de la zona Vale ¿Aquí no hay nada? No parece que no Bueno Venga Vamos al lío ¿Ha dicho que tenemos que darle? Bueno Ha dicho no Nos han enseñado que tenemos que darle Esa palanca No sé bien para qué es esto A ver Esto es una pía Supongo que será para subir la plataforma ¿No? Vamos a poner la plataforma en su sitio Yo creo que estoy haciendo un poco el capullín Pero bueno Ahora me toca Tocarme un poco la nariz Y aguantarme Eh, no, no Espérate Espérate A ver Quiero probar una cosa Míralo Míralo Eh ¿Qué pasa? ¿En serio? ¿No puedo? Qué fuerte me parece ¿No? Ah, pues nada Si no puedo ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerlo bien En su sitio Vale, se ha puesto en verde Eso no se puede romper Ok Y tenemos que poner Esa pieza ahí A ver Nos ha dicho que podemos Tocar una palanquita Esta Vamos a verla ¿Qué hace esta palanca? Y la activamos O sea que si Tendríamos que haberla sacada ¿No? Me estás diciendo eso Porque ahora yo ¿Cómo muevo esto? Si Tendríamos que haberla sacada Bueno ¿Puedo dejar esto aquí? Y ahora Que no me quiero pasar Está en verde Pero no me mola Joder Si que la mando lejos Tío Ah, pues nada A palanquita Que se ponga en verde Lógicamente Vamos a por el Creo que era por aquí ¿Verdad? Bueno, más o menos Más o menos que más Pero Al final hemos conseguido Llegar al mismo sitio Venga Ok Ahora sí Ya puedo subir Bien Estoy que me salgo Esta tarde Estoy que me salgo Señores Lo quería hacer Con el otro Ya No me han dejado Estaba claro Estaba claro Por aquí Y aquí estamos Puerta Puerta abierta Puerta abierta Puerta abierta Ajá Esto es donde está Lo del fuego Ok La pregunta es ¿Por qué estoy aquí? No lo sé ¿Vamos a seguir? Aquí es por donde venía Hemos roto la puerta Y tenemos que seguir por aquí Esto es que me suena a mí Haberlo hecho ya Esto es que me suena a mí Haberlo hecho ya No sé si estoy viendo bien O lo estoy haciendo Al revés Yo creo que estamos volviendo Yo creo que estamos volviendo ¿Y ahora nos falta por otro sitio? ¿O qué? ¿Qué cojones? ¡Ulol! ¿Puedo estar vertido? ¿Pero no te han visto nada A ver cómo estoy o qué? ¡Lol! ¡Para acá! ¡Hermana! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¿Ya está? No, ya está ¿Es fuerte? Demasiado fuerte ¿Es fuerte? ¿En serio? Bueno, bueno, bueno Relaja ¿Vais a hacer en serio? ¿Hacer esto? Vale, a tomar por culo Hombre Eran demasiado Me estaban dando por saco Así que ¿Puedo subir? Es una pregunta que no he hecho antes Parece que no Por aquí nada Por aquí nada Y por aquí un cofre de CT Me lo quedo Ahí hay hielo Y aquí hay un cofre Prefiero al cofre primero No va a ser que después tenga que volver ¿Veis lo que estaba diciendo al principio del gameplay? Fijaos como mi parte de la ira Eso está propagando Está subiendo gradualmente poco a poco Con la runa mejora que me he puesto Pues eso está muy bien, tío Está muy bien Esto es lo de golpearlo, ¿verdad? Es un ascensor Es un querido ascensor Fuera Fuera A ver Fuera por aquí Fuera por acá Vale, tengo que encender todo esto A veces poco a poco Bien Bien, ahora ¿Cómo reviento esto? Me falta la bomba Me falta la bomba Que debería estar por aquí ¡Lol! Aquí está la bomba Aquí está la bomba Así va a ser difícil A ver Esto por aquí Que no le dé fuego Por favor Bueno, espero que haya hecho valga No es lo que quería hacer Pero bueno Me vale Me vale Me vale A ver ¿Qué tenemos por aquí? Un troco sencillo Almas Almas Es que me da un poquito de vida, gente Entonces Prefiero hacerlos así Lo sigo recuperando poco a poco Aunque sea muy poquito Pero he recuperado algo Está muy bien Vamos, pues nada Seguimos Cofrecillo Me viene muy bien Pero que muy bien Y Ahí hay otro Pero ¿Cómo le estés? No llego, gente Me falta algo Para hacer A ver Por aquí Por aquí ¿Qué hay? Por aquí Sube Bien ¿Y ahí ¿Qué hay? ¿No hay nada? ¿Ningún cofre? No hay nada No A ver Estamos aquí Ahí Le viene Una bomba Esto lo podemos romper Ya Si quiero Vamos a romperlo Vamos a romperlo Vamos a romperlo todo Ahí está la bomba Que le viene bien Ya que estoy Lo rompo todo Vale Esa es la única Que nos hace falta La bombita Esa Joder Empaca, hombre Creo que vale Igualmente Y si no Voy a hacerle yo Que valga Pero a ti No quiero darte Qué fuerte Cuidado con la bomba Gente No No Pero ahora sí Ahora sí Ahora sí Venga Me voy a ir por acá No Es demasiado ¿Puedo por aquí? ¿Si puedo? Bueno, un segundo Que yo no activo a esto ¿Sabes? No puedo No puedo No puedo Está claro Está claro La pregunta es ¿Yo puedo darle por aquí? No Bueno, pues nada Tendré que llevarlo Otra vez Todo lleno de Hombre Lo que ha costado Lo que ha costado Chaval Una gilipolleza, eh Pero ha costado Arriba Venga Adiós Adiós Un cofre He hecho un bujero Perfecto Y ahí que llego yo Y a ver lo que nos da Supongo que será una llave O algo de esto Ahí tenemos la llave Perfecto Y entonces ahora Tendremos que volver Por aquí no hay nada, ¿verdad? Ya hemos dicho que por aquí Un segundo No, por aquí es por donde hemos subido ¿Verdad? Sí No hay nada Así que para arriba Sube Sube Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí ¿Y yo que con esto ya Habríamos terminado esa zona? Creo Supongo Espero Vamos Es mi deseo La verdad es que los castilletes Están bien currados Están muy bien trabajados Y ahí está la llave Se la ha puesto, mejor dicho Al mitad Ya está, ¿no? No se va a poner nadie más delante Perfecto Pues nada Lo vamos a ir Como en el gameplay anterior No, vamos a darle un poquito más Pecañita A esto Eso es lo que nos encontramos En esta puerta Detrás de esta puerta Mejor dicho ¿Y esto? ¿Por qué está esto aquí? ¿Por qué? La pregunta es ¿Qué hace esto aquí? ¿Para darle porte? ¿O que si no me revienta a mí o qué? ¿Si no me va a reventar a mí o algo? Supongo No entiendo Tenemos que estar cerca ya Buah, y tan cerca Tiene pinta de ser ya algo bueno Así que ya lo vamos a dejar ya justo aquí Lo siento Sé que es una putada Pero es el mejor momento para dejarlo Así que nada gente Espero que os guste Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Y nos vemos en el próximo vídeo 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 Gracias por ver el video.